Buenas tardes, excelentísimo señor alcalde de Eche, don Alejandro Soler, excelentísima señora alcaldesa de Igualdad, don Alejandro Soler, excelentísima señora presidenta del Congreso, doctora de Carmen Germán, ilustrísimos señor Don Juan José Luis Pérez, director de publicaciones del Instituto de Canciones de Cultura, Juan José Luis Pérez. Tiene la palabra la presidenta del Congreso, la doctora de Carmen, que el objetivo se ha consiguido. Y han sido muchas y notables las aportaciones a la obra poética, periodística y teatral de Miguel Hernández. También sabemos que tenemos datos sobre su biografía. A lo largo de estas jornadas han oído las palabras de Don Antonio Camonera, el presidente de el Congreso y de otros poetas que con veneración hablaron de la importancia y esencial de la poesía de Miguel Hernández. También de la labor periodística de nuestro autor y como le costó la verdad. El excelentísimo señor alcaldesa de Marjandro Soler. Muy buenas tardes a todos y a todas. Alcaldesa de Urbuela, fin de monja, gracias por estar en elche. Presidenta del comité organizador del tercer congreso internacional, señor Miguel Hernández, Carmen Alemán. Director del Instituto Juan Gil Albert, Paco Sánchez, amigo Paco, director de publicaciones del Ciel Albert, Luis Ferris, autoridades académicas, congresistas, amigos y amigas. Quiero en primer lugar agradecerles a todos su presencia en nuestra ciudad, en elche, y desear que su estancia en ellas haya sido agradable y además fructífera. También quiero reconocer en estas primeras palabras la gran contribución de los documentos que tanto de Urbuela, como en Alicante y en elche, nos han acercado con la autoridad y con la América desde su conocimiento y desde su competencia a la vida y a la obra de Miguel Hernández. Porque desde mis profundas convicciones democráticas no permito el finismo de los sectarios, tengan el color que tengan. El régimen partista, adquerozamente respondente, destrozador de funciones y esperanzas que se llevó a la vuelta por delante, no es objeto de este Congreso. No hace mejor obra literaria sin razón que llevó a esta introducción a dejar morir a un luchador contra la muerte al crear la poesía. Su obra es atemporal, que no a política. Ni izquierdas ni derechas, democráticas ni sectarios ni interesados. Miguel Hernández, después de esto, el amor a la vida. A pesar de que no lo dejaron de vivir, hoy, y gracias a la indiscutible calidad de estos textos, reivindicamos tu obra y su vida. Gracias. 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 Gracias.